La restricción de la Corte es de público conocimiento, establece un plazo de 30 días para que se sustancien las comisiones de trabajo y establezcan un caudal como para restituir el ambiente. Y a partir de ahí hay un plazo de 120 días para ver si hay obras necesarias como para mejorar dichos valores. Fundamentalmente fue tratar de coordinar con los distintos sectores y con las distintas instituciones un equipo de trabajo para conformar las distintas comisiones que van a trabajar dentro de esta resolución de la Corte Suprema. La universidad fue parte de los estudios en los que se basó la demanda de la provincia de La Pampa y por lo tanto tenemos un partícipe muy activo. Entonces trabajaremos en pos de los estudios previos, de los estudios actuales que estamos realizando en la cuenca para poder aportar fundamentalmente, en lo que me respecta, desde un punto de vista técnico para poder llevar un número, digamos un caudal que satisfaga a todas las partes y que tenga que ver con los procesos hidrológicos de la cuenca. Los plazos parecen que son muy breves y tenemos 30 días, entonces tenemos una urgencia muy rápida. El gobernador nos contó que mañana se reúne con el ministro del Interior y con el gobernador de Mendoza y a partir de ahí se propondrán los nombres para las distintas subcomisiones tanto de la parte de recursos hídricos, aspectos legales, aspectos económicos, para poder trabajar. Así que bueno, tenemos muy poco tiempo.